Hola chicas, aquí les quiero mostrar estos balines, yo los compre en Ebene, este paquetito me vino en una cajita así como esta, como pueden ver, y me trajo 12, 12 botecitos de balines en diferentes colores, y para mi sorpresa, estos me costaron aproximadamente unos 4 dólares, y para mi sorpresa al momento de utilizarlos en un diseño, me di cuenta de que despintan, ellos al contacto con el monómero o con el gel, pues tienden a botar el color que originalmente traen, entonces, yo lo estaba realizando en sed a mi hermana, y me percaté de esto, en la primera uña en que empecé a utilizarlo, pues fue un desastre total, se me manchó todo el diseño, tuve que eliminar esa capa y comenzar de nuevo, entonces, me di la tarea de pensar un poco que puedo hacer para poder darle uso y no botarlo o desperdiciarlo y no usarlo, entonces sería una pérdida de material y de dinero, entonces, lo que hice fue, que en esta tapita, les voy a mostrar, yo tomé un color, un color cualquiera, a ver si me abre, en este momento voy a usar este color, que es un color, como, un color salmón, un color rosadito claro, bien, y lo derramé en la tapita, y traté de esparcirlo lo más posible, que no me queden muy juntos uno de otro, lo retiré bastante, y tomé spray de pelo, este es el que yo utilizo, ustedes, pues, podrán usar el que más les guste, el que utilicen, eso sí, que sea tipo spray, no que sea el que viene como en forma de atomizador, que es presionando varias veces para que entonces el producto pueda salir, sino es este que, como pueden ver, lo tira como regado, a una distancia más o menos de un pie, una de 10 a 12 pulgadas más o menos, lo voy a rocear, solamente un poquito, de entre más lejos, pues mejor, y como pueden ver, ahí están totalmente pegados, de la tapa, no se caen, no se salen, porque están pegaditos, voy a esperar a que se seque un poco, y mientras tanto, les voy a explicar, qué es lo que hace, en este caso, el spray de cabello, o laca de cabello, como le dicen en algunas partes, el spray lo que va a crear, es como una capa protectora, en los balines, que nos va a dar un poco más de tiempo, al contacto con el monómero, con el gel, para que no se despinten, crea esta capa, protectora, que evita, que se tiñan, o se despinten, rapidito, al contacto con el monómero, si se van a despintar, de todas maneras, al contacto con el monómero, por ejemplo, toman el monómero, y lo van a pegar con acrílico cristal, colocan el acrílico cristal, y luego, el monómero, pues, si los colocan, y lo están moldeando, o manejando, por mucho rato, pues, va, el monómero, lo que va a hacer, es que va a quitar, la capa protectora de spray, que yo le acabo de poner, pues, entonces, va a empezar a despintarse, pero si, por ejemplo, colocamos, el acrílico cristal, y inmediatamente, tomamos los balines, y simplemente, los colocamos, y listo, en el área donde queremos, pues, no se te van a despintar, te da, lo que hace el spray, es que te da, un poco más de tiempo, para que puedas aplicar, pues, los balines, o la decoración que sea, en el caso del gel, pues, sería mucho más fácil, mucho más, rápido, y menos riesgoso, a que se despinten, porque, simplemente, pues, vamos a colocar, la pelita de gel, del gel, en la uña, en la parte donde los quieran, aplicar, y luego, tomamos el, en la, los balines, y los colocamos, y listo, entonces, se cura, y luego, después de curar, mira, aquí les voy a mostrar, se me había pasado por alto, en este diseño, que yo me realicé, de relieve, como pueden ver, aquí en esta parte, utilicé unos balines rojos, y aquí, y es de estos mismos, que también, se despintaban, y, ya, este proceso, yo lo realicé, en todos los balines, que, que, que tengo aquí, entonces, lo que hice fue, que coloqué, una, una pequeña cantidad, de gel, y luego, inmediatamente, con, la punta de, de, este palito de naranjo, que tengo aquí, los coloqué, en el área donde yo quería, los curé en lámpara, por aproximadamente, unos 20 segundos, y luego, al terminar el diseño, cuando coloqué, el finish gel, alrededor de relieve, le coloqué, una pequeña cantidad, encima de los balines, para que, eh, si tenga un poco más de, durabilidad, y no se tiñan al contacto, o, o se vayan a caer, sino para que, lo, estén un poco más fijos, entonces, una vez que ya, está, creemos que está un poco, ya seco, con, esta parte del palito de naranjo, o también puede ser, con un, un pincel, de, que ya tengan que no, no le estén utilizando, un pincel viejito, lo que voy a hacer, es que lo voy a ir, a ir frotando, para ir despegando, uno de otro, como yo estoy haciendo aquí, para que no se nos peguen, porque al contacto con el estré, pues, se pegan unos de otros, y lo que estoy haciendo, es despegándolo, como pueden ver, ya, que están despegados, simplemente, busco mi envase, en el que vinieron, y lo vuelvo a colocar dentro, y listo, ya tenemos los balines, para que entonces, lo podemos utilizar, y, y darle el uso que, pues, que queramos, y nos den un poco más de tiempo, para que no se despinten, si ustedes quieren, si ustedes prefieren, yo, así lo hice, luego de, de moverlos, le coloque otra capa, para que, pues, quedaran cubiertos, por completo, porque, al momento de que, ya estaban aquí, pues, solamente apliqué, la capa que ustedes vieron, y solamente fue en la superficie, entonces, en la parte de abajo, donde están los balines pegados, pues, esa área, pues, no cogió, la capa de frame, pues, al momento de, de, de menearlo, pues, volvemos otra vez, y colocamos otra capa, y listo, así como, como lo vieron, es bien fácil, bien sencillo, es práctico, y, pues, así nos puede dar, eh, eh, el uso, para poder darle el uso, eh, porque, al momento de que yo, lo, lo, lo usé en mi diseño, yo dije, oh, y ahora, pues, perdí dinero, y, pues, ya no lo voy a poder utilizar, porque, se ven bien feitos, que, eh, uno los, los use en una uña, sobre todo, si es para un cliente, y que, eh, el diseño, pues, esté, todo sucio, todo manchado, eh, pues, eh, esta es mi, mi, mi idea, eh, ustedes la pueden, eh, copiar, la pueden, eh, poner en práctica, yo me imagino que, funcionará para todo tipo de decoración, me imagino que también podrá funcionar para este tipo de decoraciones, estas, pues, no se despintan, pero, vienen algunas que, que sí tienden a despintar, y yo me imagino que, pues, funcionará igual, no lo he usado así, no lo he hecho, pues, no he tenido el caso, eh, pero quería comentarle esto, y, y espero, pues, que, que si alguna de ustedes, pues, tiene esta situación, pues, puedan, eh, realizarlo y que les funcione, eso es todo chicas, espero que les haya gustado, y, pues, que si es el caso de ustedes, pues, obviamente lo pongan en práctica, chao. os, pues, como sea, pues, la mitad,